Los habitantes de Punta Arenas, Esparza y Orotina disfrutaron de la presentación de danza del ballet clásico El Cascanueces del compositor Piotr Tchaikovsky el fin de semana anterior. La sede del Pacífico puso en escena esta obra para el público porteño. Los asistentes disfrutaron de este espectáculo, acompañado por la Orquesta Sinfónica Santa Rosa de la etapa básica de la sede de Punta Arenas. Tenemos muchachos que vienen de diferentes regiones cercanas a la provincia de Punta Arenas. Realmente es un esfuerzo que es importante que hace la etapa básica de música aquí en Punta Arenas para poder conformar esta orquesta y poder empezar a dar la oportunidad a la provincia de Punta Arenas de contar con una orquesta sinfónica de un nivel universitario. María Solera fue coreógrafa encargada de esta danza clásica con el apoyo de la Academia Mabel Miller de Orotina. Las bailarinas está dividido, o el elenco, entre gente de Orotina, de la escuela de Mabel Fonseca, y gente de San José, de la compañía profesional Seis Octavos. Hace poco fue que nos juntamos, digamos ya como propuesta final. Hemos tenido altos y bajos como en toda producción, pero el resultado ha salido bastante positivo. Mario Solera, profesor de la etapa básica, manifestó la importancia de ofrecer este tipo de espectáculos por primera vez en la sede del Pacífico y zonas fuera del área metropolitana. Estamos seguros que el público asistente a las presentaciones de hoy, aquí en la sede, de mañana en Esparza y del domingo en Orotina, van a recordar este momento. Y esto también nos va a obligar a seguir trabajando en este tipo de megaproyectos, pero estoy seguro que en la región van a empezar a pedir que la universidad vaya a presentar no solamente el cascanuece, sino ya otras obras que estamos pensando hacer a futuro. Gracias por ver el video.